En las últimas horas se realizó una auditoría por parte de la Contraloría Departamental que deja como balance 26 hallazgos de carácter administrativo, 9 disciplinarios y 1 fiscal. Para la Administración Municipal ha sido muy importante el balance de la vigencia de 2012 por cuanto se obtuvieron 26 hallazgos de carácter administrativo, hubo unos hallazgos, 9 en total de carácter disciplinario y 1 fiscal, pero más que ello al interior del mismo informe es la voluntad que tenemos todos los funcionarios y el propósito de sustanar las deficiencias encontradas. Los temas ya de carácter disciplinario que se desprendan, pues estaremos muy atentos para atenderlos ante las instancias correspondientes y estoy seguro, absolutamente seguro, que saldremos avante por cuanto se tienen todos los soportes necesarios para poderlos dejar sin piso jurídico. Sin embargo, el alcalde hoy ha querido socializar con todos los funcionarios, no solamente para concientizarlos de la importancia de trabajar en las acciones correctivas, sino también para decirles que la Administración es un compromiso de todos. Y en ese orden de ideas ha sido más la reflexión de hacer un llamado para que todos estén enterados del devenir administrativo y defendamos todos la Administración pública y nos comprometamos con el tema más importante, que es la comunidad y los compromisos pactados con ella. Muy bien librada con relación a la vigencia de 2011. El balance es así, para la vigencia de 2011 hubo 41 hallazgos de carácter administrativo, 21 hallazgos de carácter disciplinario y 12 hallazgos de carácter fiscal. Se estableció un presunto detrimento, es importante que la comunidad sepa que el hecho de que se establezca el presunto detrimento no indica que sean ni culpables ni nada, la instancia lo dirá, pero se estableció un presunto detrimento de 1.600 millones de pesos en la vigencia de 2011. Para la vigencia de 2012, el balance del que ya les he descrito, 26 hallazgos, una reducción de más del 30% con la operación de la leyenda anterior, 9 hallazgos disciplinarios, eso de evidencia más del 70% de reducción y un solo hallazgo de carácter fiscal por valor de 75 millones de pesos, el cual, como les digo, es muy fácilmente rebatible por cuanto es una asesoría de carácter jurídico que la Contraloría, diríamos en su momento, no valoró cómo se debía a las pruebas que le aportamos. Entonces, pienso que ha sido muy positivo el balance. Obvio que no dejan de ser situaciones y deficiencias que se hacen necesarios subsanar y por ello estamos aquí comprometidos con la Administración Municipal.